... Nos llena de alegría el poder recibir a nuestros fieles y estarlos acompañando también en este momento que ha sido tan duro el hecho de que no puedan participar en las celebraciones. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Amén